Realmente hoy estamos en la lucha de pedirle a la Federación y a la Cámara que el horario de comercio sea corrido. Nosotros, hace tres semanas atrás, dos semanas atrás, cuando hemos hablado con la Federación, ellos querían trabajar de 8 a la mañana a 20 horas, o de 9 a 21. La idea nuestra ha sido siempre que se ha corrido, se ha llegado a conversar y afirmar con ellos que se ha cortado por los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, y en marzo volvíamos de nuevo con horario corrido del día 18. Pero en el transcurso de todos estos días, los empleos de comercio realmente, la mayoría, la mayoría, piden trabajar corrido. No quieren hacer el horario cortado porque, realmente, es lo que siempre se ha hablado, conviene mucho más, por un montón de motivos, el horario corrido que era de 10 a 18, o de 9 a 17, hay un sector de los empresarios que están trabajando en horario corrido, que son la parte de los partidos de construcción, electricidad, pintura, pinturería, y electrodomésticos también que quieren trabajar corrido. Hay un sector que está haciendo de 10 a la mañana a 18 horas, y los sábados de 9 a 15. Ahora, el gremio, por pedido de la mayoría de los empleos de comercio que trabajan en el microcentro, vamos a movilizar el día de mañana a las 12 de mediodía, vamos a hacer una movilización, sale del gremio, para pedirle tanto a la federación y a la cámara, que podamos hacer horario corrido todo el empleo de comercio. Movilizamos desde acá, salimos al microcentro, y lo invitamos a todo el empleo de comercio para las 1 hora a la Mendoza y Muñeca. Gracias por ver el video.